Saludos, saludos brother, saludos amigo Eliasín, el Chayorruco de San Fernando Así que aquí estamos con todas las pilas bien puestas, a ver qué pasa el día de hoy Miguel Villarreal listo para lo que venga Chayorrucos, ¿dónde están? Chayorrucos, en acción El que se la ingenia con todo Oye, tengo que decir algo, para nosotros es algo nuevo, no estamos acostumbrados a ese tipo de video Pero sí, nos gusta la idea, ya estamos transmitiendo también simultáneamente para la página de los Chayorrucos Y de Héctor Picudo De esta parte, saludos amigos de San Fernando, donde nos escuchan Ya estamos en el Castillo Zabaleta, créanme, ya empezó a suceder cosas De hecho este árbol es muy curioso, ¿no? Ajá Porque crece hacia abajo, no sé si notan las ramas, están hacia abajo No está quebrado ni nada por el estilo Así que amigos, no vamos a poder contestar sus mensajitos Porque hay más o menos, nos lo va a estar dictando Manuel para que lo podamos estar Voy a tratar de compartir Bueno, entonces yo también voy a compartir la transmisión Así que, vámonos Vamos a pasar una bonita noche aquí Ojalá y nos puedan decir Si se escucha Si se escucha Vamos, este Pues no sé por dónde empezamos ahí El Héctor es el que sabe, ¿no? Héctor, tú sabes, este Chayorrucos Sí se escucha Vamos, este De hecho, sí estamos transmitiendo Ay, qué genial No sé por dónde empezamos ahí El Héctor es el que sabe, ¿no? La neta, carnales Este, banda de San Fernando En serio, ¿se siente una vibra? Joel La neta ¿Cómo se siente? Al Chile, al Chile Al Chile es la primera vez que hago esto Creo que la mayoría de nosotros Pero sí, entrando acá se siente un frío más cañón Y se siente una vibra Ahora, pues ahorita que entremos Vamos a ver la verdad El Héctor ya entró Este, igual a mí Él entró solo ¿Cómo te sientes? Le sorprende que él entró solo Pues la neta Yo ya había grabado En una cueva anteriormente Pero sí, aquí la vibra Se siente bien chingón Se siente la vibra El frío Desde atrás De hecho, ya nos Empezó a ser más frío aquí, ¿no? Sí, sí, sí O sea, la piel se pone como gallina Como de iguana Como de iguana Pero no vamos con todo aquí Venimos a grabar Entramos porque el picudo ya entró Vamos a seguir los de ese fuente salado De hecho, eso es lo que me preocupa Que nos dejes solos Allí anda, allí anda Escuchen que está hablando alguien En cel, así es que estamos Ahí están los Primero va la... Sí A ver ¿Le puedo contar un tantito la historia? Si ven Aquí está el escudo El escudo de Zabaleta La historia Dice Miguel, estuvimos averiguando Que hacía unos años Vivió una persona Que vino de España Si no más recuerdo Así es Y que cuentan Que esa persona Se convertía Que era un vampiro Pues Que sin tener ningún conocimiento Arquitectónico Diseñó este castillo Porque allá en España Es muy famoso, ¿no? Los castillos Él hizo aquí Prácticamente su reinado Sus hijos Y la gente decía Que él salía a pasear Al parque En caballo Y luego se iba al panteón Entonces de ahí surgió una leyenda Que él era un vampiro, ¿no? Exactamente Aquí podemos ver Dice Por acá Se partió el pedacito Donde decía Susana Aquí dice Zabaleta ¿No? Es este Y el escudo español Como lo pueden observar La corona española Bastante interesante Sí, lo tengo Y si notan También tiene como Como el de México Sí, sí, sí Oiga Oiga Le invitamos a toda la banda Que la verdad Yo tengo miedo Le soy honesto Pero que le den like Y compartan Y vamos a estar haciendo el recorrido Nuestro guía ya se fue Nuestro guía ya se fue Nuestro guía también Está volando La neta Sí da miedo Raza, la neta Miren Aquí Aquí me imagino Que ponían como trofeos Miguelito No quiero tocar nada No quiero tocar nada No quiere nada Pero aquí como que Tú que sabes más Igual La que está más viejo Que nosotros Como que algún tipo de trofeo Lo ponían ahí ¿No? Sí ¿Para qué creen que sirvió Esta repisa? Para colgar las cabezas Yo siento que las fotos De los Que nos van a salir No, yo en serio Yo creo que Sí, yo leo un saludo Ya quitándole el encanto A todo Pero este Muy curioso No, colgamos vajillas Allá adentro está la cocina Mira, si quieren Echarle un mojito Allá era la cocina Oye, es que curioso ¿Por qué le hicieron Este agujerito En la cocina? Es que aquí pasan Aquí pasan el alimento Ah, ya Y aquí está la chimenea Vamos a buscar el Héctor Puede saber dónde se fue Ya nos dejó este Héctor Miren, de hecho Lo curioso Lo que le da más terror Es que miren Está cubierto por enredaderas Ay, vieron una sombra Sí, yo ha de ser un gato O ha de ser el Héctor Que anda dando vueltas Aquela Ey, ya lo perdimos El Héctor, güey Vamos a buscar el Héctor Vamos a buscar el Héctor Doble chimenea Miren De lado y lado Esta gente Como que tenía un cuerpo Muy frío Porque todo el tiempo Oye, ¿ese tiene hoyos A chimenea? ¿O es mío? Interesante Les voy a contar algo 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 curioso Que nosotros estamos aquí En plebe Y no nos podemos Pero el Héctor nos dejó No sé para dónde se fue Ese se fue Como si nada No sé dónde De hecho cuando entramos Nos tiraron piedra, ¿no? Sí, oiga Yo creo que estamos en Chicoasen Sigan compartiendo la transmisión Sigan compartiendo la transmisión Sigan compartiendo la transmisión Denle like Compartan A toda la Iguanabanda Que se reporte Este, porfa, no Denle like al video No de bici estamos acá La neta se siente bien chido La vibra La neta se siente una vibra ¿Qué pasó? Ah Héctor Manifiéstate Héctor, ¿dónde fuiste, güey? Te andamos buscando Es que tiene muchos pasadísos Esta casa, la verdad Yo siento que aquí me pierdo Alumbra ahí Aquí viene, aquí viene ¿Dónde andaba, güey? ¿Qué encontraste? Nosotros en grupito De aquí no nos movemos Te seguimos ¿Dónde vamos? No seas culero No hagas eso Aquí se están peleando Por ver quién va hasta atrás Porque le Le haces de cuch cuch Saludos ahí A los picudos, ¿no? Saludos picudos Saludos picudos Oye, siempre quise decir eso ¿Qué tal picudos? ¿Cómo están? Saludos picudos Ay, me siento realizado Y sigan también a los chayorrucos Nos la estamos rifando Vean nuestras transmisiones Por ustedes Estamos aquí En el canal de YouTube De los chayorrucos, brother Está Mira, mira Cómo va el camino El estacionamiento Nada más mira eso Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Yo no quiero ir atrás Vas aquí Yo voy atrás No hay pedo No, no, no Aquí vamos a ir Levanta a Manolito Porque el que Manolito es el que Es más valioso ahorita Porque trae un celular Carístico Lenin Saludos Lenin Saludos Ciro Su persona no hay problema Tiene repuesto Saludos Ciro Aquí andamos Este Transmitiendo Totalmente en vivo La verdad Aquí no sé dónde Nos estamos metiendo Aquí como que Ya no se puede pasar Mira hay una Como cabañita Aquí Es el camino Al estacionamiento Dice aquí Ah Gordo Oye, sí que tenía Para esta gente No, era familia De Tony Castillo Yo creo que son familia Saballeta Saballón Saballeta Castillo La cámara Se nos atoró Ahorita Si vieran El pobre camarógrafo Como se le está Rifando aquí Para que A ver Cámara Cámara Ay Dios Cámara Aquí yo Yo las alumbro Espérame que ya Me atoré yo El joel vino Cae encima de mí En serio Ya me atrabé Aquí Espérame Espérame que no paso Todavía Una rama me estacó El cuello Ay no Bueno Este es como Miguel Este es como Una especie De estacionamiento Y como que Aquí había mucha fiesta Porque mira Ahí hay restos De refrescos Ay cabrón Oye Este es el refresco Rey extinto ¿Verdad? El rey paga Si no Si te acuerdas De esa promoción Es del refresco Rey Es ese refresco Que años Y años Y de repente Ya desapareció De De mercadotecnia Así es Ahí va Nuestro amigo Joel Ay ¿Qué dice? No sé Pero se escuchó feo Se escuchó feo Lo que dijeron Allí abajo Se escuchó feo Algo Algo Ditaron feo Ah bueno Aquí es como Una especie Es que no tengo Ni idea Oye Todo es hasta Allá abajo Si 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 Está enorme Este lugar Ay dios Estamos en San Cristóbal Amigos San Cristóbal De las Casas El castillo Se llama Castillo de Zabaleta Vayan a Google Busquen ahí Algo de eso Está enorme Google ¿Verdad? Está enorme Este lugar Callate Talega Callate No seas culero Dice Dice No manchen ¿Dónde están? Está cañón ¿Dónde andan? Alguien anda Atrás de ustedes Nos quieren espantar Estamos en San Cristóbal De las Casas Este es el castillo Zabaleta Ey no nos despeguemos Mucho de aquí Talega No nos alejemos Mucho Porque el único Que trae El ajo La cruz de madera El agua bendita Es este Héctor Picudo Estamos transmitiendo Totalmente en vivo Sigan compartiendo La Sigan compartiendo La transmisión ¿Por qué no bajamos Allá? Porque fuimos A dar la vuelta No había para dónde No Ahorita vamos A subir En la parte de arriba Yo la Quería bajar Vamos a subir Para arriba Ah bueno Volvemos a regresar Por el lugar Donde entramos Ah por cierto Amigos La transmisión Máximo Va a durar Como hora y media Y no por otra razón Sino porque no tenemos Más saldo Cooperen ahí Para el saldo No Aparte Aparte este Vamos a Acércate un poquito Más Con aquel Él sabe la historia Perdón Nadie se quiere Quedar Te voy a poner El micrófono Para que escuchen También lo que Estás describiendo De aquel lado Sí gracias Entonces les digo Que aquí era un restaurante Y pues miren Cómo está Cómo se ve todo Después de mucho Tiempo de abandono Eso que está arriba Vandalizado Por la La gente que se mete A pintar Y A hacer destrozos De verdad que este lugar Está bien chido Bien precioso Se ve este Monumental Se ve gigante ¿Cómo ven? Me sintieron La verdad Mira Yo le soy honesto Yo tengo que hablar Más ching Y ahí Como debe de ser Siento que empecé A sentir más frío Ahorita que entramos Al castillo Que cuando estábamos Allá afuera Es mi Es mi No sé Solo yo Pero la veo Si siento harto frío Mira güey Mira 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 Aquí hace un poco Más de frío Oye y si hacemos Lo que hacen En las películas Gringas Nos dividamos No chingas Tú No El único problema Dice Hay mucha interferencia Bro O es por la distancia El internet Nos falló Desde el principio ¿Tú cómo vas con Tu transmisión? ¿No has cortado? Ni me escuchó No se escucha bien Los que nos están viendo En el video Díganos si No se escucha bien Escucharon algo Escucharon algo Acaban de escuchar algo Acaban de escuchar algo Y nuestro amigo Trae aparato de detección Tienen que escuchar algo Yo no me voy a acercar Yo también lo escuché Yo también lo escuché ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué escuchaste? Escuché como un No sé como algo O un ciseo O algo así Nosotros estamos En la parte de atrás Con Miguel Sí Bueno A estas alturas Puede ser cualquier cosa ¿Verdad? Pero Bueno Este es el Baño Yo ni quiero hablar No quiero hablar Porque estoy interrumpiendo Su Sí Sí Su rato Este parece ser ¿Quieres describir algo? Dinos Vamos a ponerle un micro Al Vamos a ponerle un micrófono Y ya nosotros Vamos a compartir Porque queremos Escuchar todo lo que nos está Describiendo Le estamos poniendo Un micrófono Al amigo Véctor Por lo pronto Muchas gracias A todos los que nos están viendo Sigan compartiendo La transmisión Porfa Se siente Se siente un ambiente A ver Un minuto Bueno Yo digo que Si está siendo un ambiente Diferente Y aquí Esta parte De escuchar un ruidito Muy pendientes Escuchen Escuchen Se escucha Se escucha Así como A ver Al final ¿Cuál? No, no, no El spirit Al ratito Vamos a hacer Sisión de spirit box Les voy a hacer Entrega a los Chayorrucos De Esto Este picudo Se estaba activando Creo que lo vieron Bueno ¿Quién quiere llevar esto? No lo vayan a acercar A un celular Le hago entrega A Miguelín Dale Miguelín No lo acercas a ningún celular Se activa solito Tiene luz ¿Se ve? Si se ve Ahí está Y se activó Ahí está Está en ceros Ahí ya se activó A la verga Picudos Miren Ahí está Mira, mira, mira A ratos A ratos Aguante, aguante Creo que Sí, tiene algún La verdad yo no sé Nada de esa onda Porque sí como que Se mueve Se va de cero Se pone en verde Ahí está Está activándose A ver Aléjenos los celulares Y cuando pasa eso La plaza es izquierda Este Sigan compartiendo La tradición, amigos Vamos a ir a la parte de arriba Cuando se ponga el rojo El castillo Tiene que estar en cero Picudos se está activando El sensor Da Da Pabona Terror Estoy teniendo miedo No, se está activando Picudos eso Vamos a ver Sí, güey Ahorita está en cero Ahorita está en cero Pero de rato Cambia No, hay que confesar Yo estoy teniendo miedo Está el aparato Está indicando Ahí está Está prendiéndose Miren picudos Ahí está No lo quiero acercar Para que por eso No se ¿Por la interferencia De tu teléfono? Tal vez Pero Miren Voy a acercarme A este Ah, sí ¿Ya? Ahí está ¿Nos alejamos? Aléjate ¿Qué es la acción? ¿Tú vas a estar acá? Esto mide la frecuencia De el electromagnet Sí, sí Ahí está Vámonos pues Güey Ya tengo Este Vas a prestar tu celular Sí, sí Ahorita Porque aquí estoy leyendo Mis mensajes Dice Jenny Dice Estre Gallegos Jenny Hernández Ya viste A tu señor esposo No, vean Nueva Cortés Estamos en San Cristóbal ¿Quién es Jenny Hernández? Ah, ok Saludos a Jenny Hernández Aquí anda Aquí anda Liguana No anda de bolo ahora Aquí anda Espérate Te doy el micrófono Lo curioso de aquí Es que hay muchas puertas O sea Vas para un lado Hay puertas No, es un laberinto Es un laberinto Es un laberinto Yo voy adelante Porque llevo el ¿Cómo se llama? Alejandro Ramírez Hermanito Bienvenido Buenas noches Gracias por Conectarte Ya estamos Ahí está Ahí se activó Si hay algo aquí Con nosotros Ya se activó Un chingo de veces ¿Va? Apenas vamos empezando Hermanito Apenas vamos empezando Que vaya Miguel adelante Para que Aquí es como una especie De cuarto Yo creo que eran otros cuartos También que rentaban Estos ¿Cómo ven picudos? Un bañito Un bañito Gracias 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 por sus reacciones Gracias picudos Dice la gente Que aquí espantan Mucho Que si nos iban a espantar Madera Se ve que tiene madera fina Mira Por ahora no Hasta la hora Que escuchemos Algo Vamos a empezar A hacer la invocación A empezar a retar A ver si se quiere manifestar O hacer Estamos escuchando La entidad que habita En este lugar El caso Yo no sé Gracias a sonar algo ¿Vale? Miren Este sitio Gerardo Díaz Saludos Saludos a Esther Gallegos Jenny Hernández Saludos A todos los que se están conectando Que bueno Que bueno que están Y la hicimos Pero ya viste Que me iba a decir No sé si es que le mandó Se fue Le hablan a la policía Para que le vendiera su chayote No quiero que lo Dañen a la persona Que le habla a la policía La miren Pico ¿Qué es esto? Cámara Cámara Acaban de encontrar Aquí la mera Cámara Acaban de encontrar El hospital Silencio Jóvenes No necesito A ver No sé que sea ahí No hay nada Pero Como que 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 pudo Que pudo haber sido ahí Es la parte de abajo De la escalera Ah ok Siempre se hace como Como un escapadizo ¿No? Ajá Como una bodellita Entonces picudos Miren Estas son las La parte de arriba No wey No me dejen No me dejen Al final Como una terracita Muy Muy bonito Miren esto Que Hermosura Que pudo No creo Podemos ir al balcón Aquí Podemos Está bonito Si no hay que Hay que Hay que estar Enfocándonos No manches Han escuchado algo Ahorita Como van Como ven Como ven el lugar Picudos Me voy a adelantar Y los voy a dejar Otra vez No los dejamos A gente Ya los voy a dejar ¿Dónde se fue? No los espanté No los espanté Ni madres No ven picudos En putiza Me siguen como Como patitos Como patitos Gerardo Díaz Saludos Güerita Villarreal Güerita Villarreal Aunque tú no lo creas Si da miedo La verdad Samuel Torres Saludos Espero que hayas Llevado otro boxe La verdad La verdad Este Angie Gutiérrez GPI Para la próxima Rafael Saludos No hay mucha señal Aquí Yo según sí Porque estamos En Cerrito En La Lomita Entonces yo según Debería A ver Miren aquí Hay mucha Mucha humedad En este Lugar Muy raro Está vandalizado Les digo que Toda la gente Que se brincaba Lo pintaban ¿Dónde? Ah Atrás de esa puerta Hay gente Sí Atrás ya vive Gente de ahí Sí Vuelta Claro Vero López Saludos A todos los que están Conectando Saludos Sigan Mandando Siguiendo Siguiendo Y por supuesto Sigan En cualquier momento Se me va a acabar Mi pila Picudos Pero quería hacerle Este recorrido Y ahorita regreso Con otro teléfono Para lo que sigue Que es la sesión De Spirit Box Y la Invocación A ver si alguien Se quiere manifestar ¿No Picudos? Nada más Me falta llevarlos Al último piso ¿Va? Warner hermanito Buenas noches Bienvenido hermano Gracias Por estar otra vez Como siempre Con nosotros Aquí ya es Ya es lo último Ay Yulita Chula Si viera como ando yo Ya vive gente Mis Picudos ¿No? Ya es la Está tenebrosísima Esta cosa La verdad que Está poca madre Aquí arriba Miren Ay no mames Este lugar Picudos No mames Cabo Está muy Muy chingono No manches Miguel aquí me siento Aquí me siento Como Shrek Vas a ser mi Fiona Que hermoso Ya se me va a acabar La pila Pero regreso Muchos No si está bien Para lo que sigue Lo tenebroso Pero ahora si Lo voy a hacer solo Para que nadie De aquí Mis compas Les vaya a cargar El payaso ¿Va? Miren Ahí están Mis Picudos Ya No si está bien Cabrón El recorrido Del castillo De San Cristóbal De las Casas Fernanda López Bienvenido hermano Buenas noches Gracias De verdad Ahora si En cualquier momento Se corta Ya echamos Ya echamos el primer El primer rondín Para que calentemos Motores Mis Picudos Marrano El lugar Tengo miedo Dice Yuli Ediel Wow Ediel Saludos Ediel De sobrino De sobrino De la iguana Me imagino Que llevan Sus baterías O mínimo No me gusta Sus me vale madre Como está todo Todo vandalizado Por la banda Te amo No sé qué O sea Esa banda Que se metió Por eso está así Este castillo Todo desunido Gracias a toda esa gente Que brincó Para venir a beber trago Para echar desmadre Que la neta Es un lugar tan hermoso Este castillo Picudos Que da coraje Da coraje ver algo Algo así En este lugar Neta Que encabrona Ahí están Estos vergas Que hicieron estas bombas El Juan Y el Rimen Ey Está sonando esta cosa Son esos vergas No sé si es Sonó Se activó Se activó otra vez Ya se me acabó La batería De cuál de tu Sí güey Pero tu teléfono Todavía tienes Mi teléfono No se acabó Estamos grabando Con la teléfono Ok Amigos Acaba de pasar Algo extraño Porque Su batería Del teléfono Nuestro amigo Héctor Y ya Se descargó A ver ¿Qué le pasó? Se apagó Se apagó Bueno Digamos Tal vez Que no sirve El teléfono Pero Ahí para que Si pueden compartir Vamos a seguir Caminando Él va a ser Nuestro guía Ahorita Él va a ir Dando Lo que estamos Viendo Las pautas Ahí atrás De ustedes En la escalera Volvió a pasar Algo La santiguada En vivo La neta Yo creo Si den mi Ojo ¿Puedo mencionar Los brujos de santo? Otra vez Mira Es que está acercando Mira Ya es en serio Que si escuchan Mi voz cortante No es que tenga yo miedo Es que hay harto frío Hay harto frío Joel Ahorita buena onda Vamos a hacer una pausa Hasta ahorita ¿Cómo te sientes? La verdad Pues La neta Si da Da un poquito de miedo La verdad Van a ser Un poquito Machín Estando acá Y pues como Has visto ahí En la transmisión Vamos Hecho bolitas Hecho veces como pollitos Es por lo mismo De que si te quedas solito Si la neta Si se siente cañón La verdad Cero miedo Cero miedo Estamos con todo Un poco fríos Pero aquí estamos La dinámica Va a ser lo siguiente Su teléfono Lo estaba transmitiendo Gracias a todas las personas Que se están conectando Tenemos bastante gente conectada Muchos mensajes Cállate Un ratito Para escuchar algo Del paranormal Si ya Ahorita Joel Mañana Tu ramiada Bueno Su teléfono De nuestra Es que le estaba Dándola narrada A la A su página Pero se echaba a nosotros Entonces ahorita Lo siguiente va a ser así Él va a ir narrando Lo que estamos viendo Y ya Este Cuando tengamos Mensajes o lo que Ya lo hacemos ¿Sale? Así que Tú lo diriges Ahí está el camarógrafo Pues ya Tengo que cargar mi celular Para seguir mi grabación Porque Ahí va Ahí va el asunto Lo otro que Queremos aclarar Lo que queremos aclarar Es que también El amigo Héctor Se dedica A esto La cuestión Se dedica A esta situación De la paranormal Cosa que nosotros No Este Él se va a quedar A dormir Esta noche ¿Te vas a quedar a dormir? Así es Él se va a quedar a dormir Solo Nosotros tenemos que regresar Porque obviamente Tenemos que trabajar Miguel trabaja Este Joel trabaja Este Manuel Manuelito Yo pues No trabajo Pero Me uno a ustedes Vamos a leer mensajes Cállense Son puras chachalacas Tenemos que hablar Porque no tenemos miedo ¿Qué tal primo? ¿Dónde es? ¿Es en San Cristóbal? ¿Ester Gallegos? ¿Está Marihuana Marihuana Por eso no tiene miedo Güerita Villarria Bueno Entonces ahorita Va a buscar la manera De cómo cargar su teléfono Nada más le echamos Ya el último recorrido Para ya terminar Nuestra ¿Dónde quieren ir? La transmisión Ya está ahí De esta parte Falta grabar De esta parte Ah falta aquí A la izquierda Bueno Vamos con el relato De nuestro amigo Héctor Yo me callo En este lado En este lado Pues según yo Es donde Era el restaurante ¿No? Donde estaban las mesas Un carro Un carro Hay que estar pendientes A ver si se escucha O suena algo Pero eso les digo Que no vayan hablando Que vayan Tranquilos Para que podamos Escuchar cualquier Sonido Aquí llegamos A la parte Donde están Otros cuartitos Que rentaban Porque les digo Que esto era Un hotel Y un Un restaurante ¿No? A la madre ¿Qué? ¿Todo bien? Todo bien Hasta ahorita Pues miren Aquí Se busca patrocinador De pañal desechable Pues pueden entrar Que caro Son unos cuartos De hotel Entren Entren No está tan grande Está muy pequeño Tú eres el guía Tú eres el guía Tú tienes que entrar Entren Entren Sin miedo Está muy pequeño Como para hacer un cuarto Está muy extraño Igual ir a la bodega Del restaurante Porque Está muy Muy extraño Aquí hay un bañito Son chayoteros Por lo menos Son ablantines Dice Nuestra amiga Elisa Chávez Muy pequeño No A rato Sí Y acá abajo Hay más cuartos Miren De este lado Por donde nos aventaron La piedra Por ahí Por ahí Dice los amigos La maderita Aquí al lado Entonces La verdad Que Se fueran a la cañada Señor Zabaleta No es Chiapas de Corzo Estamos en Se encuentra con nosotros Aún Habitando este lugar Quisiera manifestarse Con nosotros Todas las entidades Que se encuentran En este lugar Pido que se manifiesten Si en realidad existen Vengo desde muy lejos A retarlos Quiero ver Si me pueden hacer daño Si tienen el poder De hacerme daño O lastimarme Los reto Quiero que se manifiesten Manifiéstense con un ruido O si quieren aviéntame algo Te reto Nada Pues esta era la parte Que faltaba Del castillo De los cestos No quiero subir Para que no nos vean Es igual Que aquí abajo Es ahí arriba Este es igualito Pero no quiero que nos vean Los vecinos Para que no nos vean No No hay Nada de cerca Gracias por manifestarte Gracias ¿Me permites? Puedes comunicarte con nosotros De otra forma ¿Quieres hablarnos? ¿Quieres aventarnos algo? Ya me dio miedo A ver Les explico Mientras va grabando Les explico El amigo Héctor Es experto en este asunto Y empezó a retarlos A que se manifiesten Miguelito lleva el aparato Bueno Ese que usted Que le hizo Y de la nada Empezó a sonar Y no había nadie Ese Como que Pasó algo raro aquí Si están pasando Cosas raras Déjenme decirle Todo tranquilo Ahora si Veo que te manifiestes Estamos aquí en tu casa ¿No te gusta Que estemos aquí? Correnos Correme Te reto Te reto Que me corras De este lugar Anda Estoy solo Manifiestate Conmigo Si quieres Me quedo solo Un rato aquí A ver si se escucha algo Manifiestate Conmigo Te escucho Te escucho Ven Quiero que te acerques A mi Quiero que te acerques A mi Si en realidad Tienes la fuerza Hazlo Ven Y déjame verte Quiero verte Te reto Yo Héctor A que te manifiestes Ante mi Y demuestres Tu poder En realidad Puedes hacernos daño ¿Quieres que apaguemos Las luces Para que te manifiestes Se gusta la oscuridad? Manifiéstate Manifiéstate Con nosotros Apaguen todo Apaguen todas las luces Vamos a apagar las luces Amigos Tranquilos Vamos a quedarnos En silencio Nosotros venimos aquí Apaguen todo Apaguen Apaguen Sin miedo Sin miedo Sin miedo Apáguenlo Apáguenlo Ya está apagado Ahí está pues esa luz Presente la cámara Apáguenlo todo Apáguenlo todo Eso Vamos a escuchar Este lugar A oscuras Vamos a ver Si las entidades O las energías Se quieren manifestar Con nosotros En su hábitat natural Que es la oscuridad Es picuosa Escuchen Aquí está Quieres manifestarte Conmigo Ya estoy en la oscuridad Donde te gusta vivir Ahora sí Te reto Quiero que te manifiestes Y me lastimes O me corras De este lugar Estoy en toda O toda la oscuridad Que pueda haber La oscuridad Que te gusta Ven Acércate a mí Ven Te reto Que hagas un ruido Te reto Que avientes algo A que te manifiestes O te reto A que me dejes verte Manifiestate Manifiestate Toma la energía De estos aparatos Si no puedes hacerlo Tómame energía Y hazme daño A ver Todas las entidades Que se encuentren Y habiten En este sitio En este sitio Pido que se manifiesten Ahí está Otra vez En el nombre más poderoso En el nombre del Hijo En el nombre del Padre En el nombre del Espíritu Santo Manifiéstate Pido que te manifiestes Te reto Hazlo O acaso no puedes Acaso no existes En este lugar Suenan cositas pequeñas Muy mínimas Gracias Gracias por contestar Aquí estoy contigo ¿Quieres decirme algo? ¿Quieres llevarme a algún lugar? Manifiéstate Guíame He venido para hablar contigo Déjame verte Y hablemos Si en realidad existes Quiero verte ¿Cuál es el lugar Más tenebroso que vieron O sintieron? Vamos Vamos Da miedo Vamos a aguantar ¿Qué onda? Se siente cabrón Vamos a Saludos 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 Vamos a escuchar Ahora vamos a sacar ¿Cómo se llama? El Espíritu Box Vamos a apagar otra vez las luces Porque tiene que funcionar Vamos para allá Entonces otra vez Vamos Miguel Venga para acá No se queden No se queden Si está bien cabrón Esta situación Bueno Acá no Acá en medio Si Si No hagámonos No güey Fuera de Más venga Vamos a hacer la bolita No se aparte Que nadie se aparte Apaga la Apaga Apagan las luces Vamos a Apagan las luces Este es un Un aparato Que se Tú sabes Explícalo Vamos a utilizar Vamos a hacer Sección De Spirit Box Así que Por favor Guarden silencio A ver Héctor A ver Héctor Tú sabes Cómo está Este asunto Ponlo Es el que Me dijiste Que descargue Apaga la luz Si Sube el volumen Esta Esta Sesión de Spirit Box Toma 1 ¿Quién tiene micrófono? ¿Quién va a preguntar? ¿Hay alguien aquí? ¿Estás vivo O estás muerto? ¿Eres un hombre? ¿Eres una mujer? ¿O eres algún espíritu? ¿Podrías manifestarte De alguna manera Con nosotros? Danos una señal física ¿Cómo te llamas? ¿Hace cuánto tiempo Estás aquí? ¿No te gusta Que estemos aquí? Te reto Que nos corras Córenos De este lugar ¿Puedes hablarnos? Háblame ¿Quieres hablar Con un humano? Te reto Se escucha machín Ya estoy sudando Pregúntale Pregúntale ¿Por qué estoy sudando? ¿Necesitas de algún cuerpo Una energía? No, ya, ya, ya Se siente machín Vamos a Gracias a los que se están conectando Tuvimos una experiencia Estamos Teniendo una experiencia Machín ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya acabaste No, no, ah ¿Qué onda? Estaba hace siete cabros Ahí está ¿Ustedes? ¿Qué onda? ¿Sigues transmisiendo? Me chavieron rocos Vamos a escuchar Sí ¿Cómo le decía el turismo? ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? ¿De transmisión? De transmisión, bueno no importa, comenta y se apagó en algún momento y ya no, pero ya ves que Vamos a platicar la experiencia que hemos tenido, la verdad a mi, me, 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 pero si la mierda, seamos honestos, estábamos platicando con Joel ahorita que se siente una experiencia, es que si se siente algo, una, Andale, ven para acá, Ayuana, bueno no lo dejemos tantito solo a Manuel, este, se siente una presencia extraña, fuera de lo normal, por acá pues obviamente los comentarios hay de todo tipo, por acá nos dice, lúcelo a Villarreal Soma, como uno tiene en la casa, mejor vaya a salir, ay Dios, lo que le espera, ay no, no, lo que le espera a Manuelito, ay no, no, pobrecito, Miguel, tú comenta, porque yo ya. Yo te soy muy honesto, hablo muy claro, este, pues yo sí sentí más frío acá, la parte que me sorprendió fue donde sonó el, el, el aparatito y no había ninguno, ningún teléfono cerca, y pues fuera de eso me siento tranquilo, me siento, o sea honestamente, Sí, yo, yo me siento tranquilo, pero obviamente, pues, hay cosas que incluso no se pueden, no tienen, como se, como se dice una explicación, pero me siento tranquilo, siento que, no siento tanta vibra por el momento. Pues, no, ahora vamos a dejar a Migue, y vamos a ver cuánto tiempo aguanta solo aquí adentro, ahí está, y así todos. No, no, yo no. De hecho, vamos a hacer un reto, de hecho, vamos a, vamos a pasar aquí la noche, nos vamos a ir a las seis de la mañana, ah, no es cierto, Gatorre, este, pero sí vamos a estar aquí uno. ¿Pero tú cómo te sientes? Eh, sí, pues, la neta ya, ya me aclimaté, honestamente ya me aclimaté, pero sí, este, sí se escucha las manifestaciones y todo, sí, por ejemplo, ahorita, sí, sí, pero sí se escuchó bastante fuerte, fue aquí atrás. Yo también, ¿hubo ruido? ¿Ruido? Sí, sí hay, da mucho ruido, pero igual venimos a eso, ¿no? Por acá nos preguntan, y tienen miedo, la verdad, sí, no les voy a hacer lo particular, no me voy a hacer el valiente, no me voy a hacer el cochin, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, sí, sí, la verdad. Ahora siempre de tu flash. ¿Qué dice mi mamá que comía? Dice tu mamá que comía, tu chavilla. Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces, por acá vamos a... Ya está cosido, está ya de tantos odios. Vamos a ir ya saliendo al patio, ya para ir saliendo la transmisión, por acá está nuestro amigo Héctor, no lo dejemos. Saludos a toda la banda, aquí les saludo, estamos saliendo. Habíamos quedado con... Héctor, esto está en esta noche, he dicho que no íbamos a hacer un video de estos, porque sí, Dami, de repente pasan cosas... Nos muere el chiquito. Sí, nos muere el chiquito al principio, y esto... Aquí vinieron las tercas veladoras, y esta brujería es un puerto de velo. Dice aquí nuestro amigo Héctor que aquí hicieron brujería. A ver, esto es neta, al principio cuando no estábamos grabando, la gente va a decir, ¡Ay, por qué no estaba grabando! No lo toquen, ni qué. A ver, ven para acá Héctor, y Héctor... Si no te pongas un poco más de... pero la parte seria digamos esto sino cuando la parte de él empieza a él como se dice a retar al alente sí sí en ese momento si cambia todo el ambiente no sí claro claro que sí perfecto ahora ahora cuando empezamos y esto es neta nos tiraron piedras usted que tú que tú que crees que algún vivo pensé que había sido alguien de afuera y vieron que le grité y si le avientas otra piedra voy a salir te voy a agarrar y pues salí ahorita en un ratito y pues no había nadie o sea toda la gente está en sus casas no hay nadie que sepa que estamos aquí es lo que decíamos ese ratito que que la piedra podría venir de afuera pero estamos platicando aquí con el amigo estábamos juntos en la parte de allá y no sé si puedes enfocar ahí amigo la piedra la piedra cayó en esta zona y se fue hacia allá incluso llegó llegó hasta acá mira llegó hasta acá hasta acá entonces y honestamente cuando el ángulo checando el ángulo no llega no hubiera caído no de hecho de por ahí vino fíjate o sea no fue de alto porque rodó la piedra pero y la otra que cayó mira la otra es esta blanca que está aquí están buscando la otra es esta sí lógica a las piedras que nos tiraron ah ok de hecho aquí va a haber harto durazno también ok nos están preguntando de qué lugar estamos transmitiendo a ver si nos pueden enfocar otra vez ya para que ya vamos a ir terminando se estamos transmitiendo desde el castillo sabaleta desde san cristóbal de las casas chiapas la historia para los que no empezaron a a a a principio la historia es que se cuenta que aquí vivió una persona de los sabaletas que cuenta la leyenda que era vampiro es un mito que aquí tienen que salía a caminar por las noches y siempre tenía que aparecer el bien al bien vivo y muerto perdón y que le chocaba la sangre pero mi pregunta es mi pregunta es ya estoy teniendo mi pregunta es si dice dice que si hay más vida en una gota de semen en una gota de sangre porque diantre porque no diantre no chumabas me gustó el reto que lanzó héctor picudo voy a meterme allá por lo menos unos 5 minutos porque pues también no sé si me escuchan pero y la cámara no sé si me escuchan pero y la cámara me la llevo así nada más ah bueno no pobrecito mejor no aquí bueno voy a llevar la cámara voy a ir solima no con el flash de la cámara incluso le quitaría el flash miguel miguel dime este me la llevo así nada más entonces el reto que está lanzando miguel va a entrar solito a grabar él solito se va a meter unos 5 minutos por lo menos pero no sé cuánto tiempo de cualquier cosa gritas vale vale bueno vamos a ingresar aquí a este lugar me gusta me gusta la fachada de este lugar creo que este es el restaurante la telecom la verdad está interesante ya solito si se siente el miedo la verdad a ver me atrevería a gritar algunas cosas como el héctor picudo pero no me sé la frase ya están ellos los chicos y pues el héctor que se va a quedar aquí solito yo la verdad si le le doy el 10 le aplaudo porque ya solito si se siente chicos solito si se siente la vibra creo que voy a dejar de hablar para que no espante yo lo que sea que pudiese manifestarse en este momento tuve curiosidad de donde llevan estas puertas vamos a ver este es un cuarto este es un cuarto muy chiquito por cierto esta bastante interesante me candilé creo que ahí están los chicos allá afuera allá deben de estar afuera mira si si apago el flash dice se corta mucho la transmisión hay interferencia en el sonido si juan carlos te te diré una cosa este cuando entramos se había ido la señal de internet entonces no podíamos transmitir aquí hay un baño bastante se robaron una taza voy a apagar el flash un ratito ya quedándonos aquí vamos a apagar el flash que vean los chicos que estoy aquí saludos Ciro ahí está nos quedamos en flash habrá alguien más en esta casa hay cosas que no podemos explicar a veces yo me incluyo de repente hay cosas que uno no puede explicar pero siento yo que con la fe la fortaleza es bien gallaza no la neta no este ah que cosa así si no le saco a los caciques acá lo van a sacar los fantasmas se anda está riendo allá abajo este lugar no lo vi a ver voy a encender la luz porque no sé que lugar es aquí hay alguien más aquí en este momento manifiestate no no me sé las frases pero no quiero dejar ensalzados los los espíritus y al ratito que esté Héctor solo le vaya agarrar ahí solito la situación verdad voy a proceder a bajar porque no tenemos buena señal buena transmisión y pues ya solo eran cinco minutos ah que juguemos la ouija dicen chin me copias debemos traer la ouija hay alguien más aquí algo desea manifestarse en este momento danos una señal física danos una señal física de tu existencia venimos a verte te molesta que estemos aquí quieres correrme bueno juzguen ustedes muchachos yo creo que solito no pero hay que estábamos todos como que si si escuchamos ruidos la verdad ahí voy a ir con los chicos creo que fue suficiente no tengo que tengo que tengo que reconocer ya se vio lo que tengo que tengo que reconocer y felicitar por ahí si lo por ahí si lo comento dijo que huevo pero que no tiene y que no tiene bueno se escucha bien y si se ve bien hubiéramos traído la ouija Juan Carlos Maciel Maldonado saludos brother que bueno que estuviste al tanto a todos todos los que tuvieron que dice correrme te pasa aquí me coloco venga 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 ya para este ya vamos a a empezar a venga para acá si me da pavor si sentí un poco de miedo ahora si ya estoy solito gracias a dios no hubo ningún ruido pero sabes que si me da pavor que que como decía tu tío el que busca encuentra no vaya a que se manifieste de otras maneras que no tenemos venimos bien armados y muertos de miedo este bueno amigo tengo que felicitar a Miguelito la verdad yo en lo particular no lo haría es lo que platicamos aquí no lo haría fíjate que de hacerlo creo que si lo haría pero si entraría con un sembrando tal vez pero imagínate una cosa que por ejemplo yo estaba confiado que ustedes estaban aquí gritando pero pero Héctor se va a quedar solo solo eso es otra cosa si es otro rollo no pero cuando cuando puso la gente es que dice que nadie se manifestó porque es que nadie se manifestó porque Miguel es el que da miedo él espantó a los espíritus no esos son los de San Fernando la verdad si eso de ley vamos a echar nuestro taquito con los meroleks de 3 varitos de 2 varitos bueno entonces este nos tenemos que despedir porque ya vamos a alentarnos a San Fernando este no 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 vamos a quedarme aquí ni de loco amigo Juan tu experiencia y ya para despedirnos pues la verdad una experiencia muy buena es la primera vez que hago esto y muchas gracias aquí a los amigos que nos invitaron y al amigo Héctor también que excelente que hace estas transmisiones si la verdad y pues la experiencia entrando sinceramente gente entrando si se empezó a sentir un frío intenso y todos lo sentimos y pero después como que te aclimatas ya estando dentro pues si igual se escuchan ruidos se escuchan golpes en ratos se escuchaban algunas vocecitas y si pues en partes te da como que un pequeño miedito pero igual como vamos varios como que está uno más tranquilo en donde si y te voy a decir amigo Chin fue cuando encendiste el teléfono y se escuchaba o sea le preguntaron como te llamas y como que si se escucha se escuchaba un hombre de un hombre y de una mujer eso si se escuchaba claramente que era una voz de un hombre y una voz de una mujer pues eso si prácticamente estábamos a oscuras y con el teléfono nada más si la verdad si se sintió muy bien pero excelente experiencia muy buena experiencia y pues muchas gracias que nos ven muchas gracias a todos los amigos que se conectaron a esta hora la verdad pues esperamos hacer otra muy pronto Amigo, gracias Joel por habernos acompañado él es nuestro amigo Francisco también nos acompañó el día de hoy tu experiencia pues no mi amor no te preocupes hoy no salí a tomar no es cierto, yo no tomo a Torita bueno no la neta si si yo si ya había venido una vez por acá y si me habían contado pero si quería entrar en su momento pero no se pudo pero ahora si viví la experiencia la neta se siente muy cabrón más cuando encendimos el spirit box le pregunté pues como se llamaba si era hombre o mujer y pues más se manifestó una mujer honestamente y pues si este si estuvo no se escuchó como una se escuchó como un animal si si las botellas las botellas se escuchó como un animal no pero ya no te vayas ya nos estamos despidiendo wey estamos despidiendo la transmisión ya ahorita no hay que quedar en las botellas no si si algo así si bueno pero bueno se sigue manifestando las situaciones pero bueno se estuvo muy muy buena ok gracias amigo es que si se escucha algo la neta la neta aunque ustedes piensan que tengo jugado si se escucha algo o sea no pero aquí yo escuché algo aquí ahorita bueno bueno se escuchó como un aullido de un animal si 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 es en serio si yo también lo que hice aquí atrás dije bueno pero bueno nos estamos despidiendo Miguelito experiencia ya para que pues tuve suerte que no hubieron ruidos cuando estuve ahí pero realmente de repente si se escuchan ruidos extraños Héctor le diste una parte de seriedad cuando empezó a hablar en esa y que empezó a retarlos la verdad yo no esa experiencia no la supero está muy interesante esperamos próximamente llevarte a algún lugar de san fernando y hacer ese tipo de actividades que la gente comente sale gracias gracias por este este y pues obviamente bueno leo los mensajes dice por acá ahí echen sus posts mejor si vamos a dicen que después de las 12 sale la bichota Efren después sale dice por acá si van a hacer otra transmisión en la encañada o en el túnel de Chihuacén fíjate que está contemplado amigo Juan Carlos Maciel está contemplado que nuestro amigo este Héctor se va a lanzar por ahí este chin salió más miedoso que salió más con más valor Miguel la neta si peor que yo si tengo pues no tiene jajaja bueno así que amigo Héctor les invitamos ahí raza que nos escucha que si quieren ver videos si 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 quiere seguir viendo sus videos este él transmite hace sus transmisiones en su página de YouTube es Héctor Picudo no brother ahí para que saludes a los chayorrucos chayorrucos hermanitos este ahorita vamos a continuar nuestra grabación vamos a estar en Facebook por Héctor Picudo igual en vivo así que pues ahorita que terminen aquí chayorrucos viene lo fuerte va así que espero que se conecten a Héctor Picudo con cada kilo en Facebook y pues vamos a darle ok entonces amigos de San Fernando amigos donde nos escuchan de diferentes lugares estuvimos grabando desde el castillo Zabaleta Zabaleta vete porque Miguelito no me decías solo wey yo estoy teniendo miedo tú eres el de los el de los cojones aquí dice la banda estuvimos transmitiendo desde el castillo Zabaleta si si de veras si quieren saber la historia métanse a YouTube hay diferentes historias que cuenta diferente gente ok también se va también se queda vayanse a su Manuelito se va a quedar porque este él es el camarógrafo oficial si dice al curso excelente bueno así que nosotros nos despedimos hay que invitar a la banda que se vaya al canal de Héctor Picudo para que vean la experiencia que él va a vivir te voy a decir algo yo siento que si vas a encontrar algo aquí hoy a ver ojalá si de verdad una violada una violada no no nosotros ya nos tenemos que retirar no te lo vamos no te lo tengo ya tengo que empezar va a empezar a a y búsquelo como Héctor Picudo y gracias y gracias a toda la raza que tuvo conectado la verdad muchísimas gracias raza por 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 este ah 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 bueno van a poner ahí en pantalla la página de nuestro amigo Héctor Picudo denle like suscríbanse va a ser para YouTube o Facebook amigo va a ser para Facebook váyanse al Facebook de Héctor Picudo por favor él va a estar transmitiendo toda la noche desde aquí y a ver que resulta una hora más o menos es la hora de las 12 que nos dijo la gente en San Cristóbal así que así quedamos bueno saludos saludos a familias de San Fernando familia a todos los que nos escucharon nosotros nos retiramos nos escuchamos hasta la próxima ya no quiere hablar vámonos ya chapos vámonos 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 vámonos